Las fuertes lluvias en Valencia y otras regiones de España han provocado la muerte de más de 70 personas, además de inundaciones y desbordamientos que mantienen a la población en alerta máxima. En las últimas 48 horas, una tormenta de tipo Dana, de presión aislada de niveles altos, ha afectado varias regiones de España. En Valencia, las lluvias han alcanzado niveles récord, con más de 200 litros por metro cuadrado, sobrecargando la infraestructura y provocando desbordamientos peligrosos en varias localidades. En Gandía y otras zonas cercanas, las lluvias han bloqueado carreteras y han inundado viviendas, mientras los servicios de emergencia trabajan incansablemente para mitigar los daños y asegurar los traslados de los residentes afectados. La localidad de Alcira registra una acumulación histórica de 210 litros por metro cuadrado en solo 24 horas, más de lo que llovió durante el último año completo. Las autoridades han activado la alerta roja en puntos críticos y advierten que la situación podría empeorar, ya que se esperan más precipitaciones en las últimas horas. Esto es lo que publicó la Agencia Estatal de Meteorología en su cuenta de X. Con sus características diferenciadas climáticamente y por la adversidad e impacto del episodio, estaría la altura de los dos grandes temporales de los años 80, del de octubre de 1982 y el de noviembre de 1987. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado sobre el despliegue de 1.034 miembros de la Unidad Militar de Emergencias en respuesta a la tormenta dana. En redes sociales están circulando muchas imágenes, videos e historias de los damnificados. Uno de los casos más sonados es el de una mujer en Utiel, Comunidad Valenciana, que arriesgó su vida para salvar a sus mascotas en medio de las inundaciones por el desbordamiento del río Magro. En un acto heroico, un bombero logró rescatar a la mujer y a sus mascotas, sacándolos del agua con la ayuda de un helicóptero que sobrevolaba la zona en el momento justo. Hasta el momento, la Comunidad Valenciana sigue en estado de emergencia y los esfuerzos de rescate están enfocados en proteger áreas urbanas y rurales vulnerables a futuras lluvias. La situación pone en relieve la necesidad de sistemas de drenaje y preparación en zonas propensas a estos fenómenos, especialmente en un contexto de cambio climático que hace que eventos como este sean cada vez más frecuentes.